El sábado será el día clave para las ilusiones de los equipos misioneros en el repechaje del torneo regional de rugby. Por un lado, Capri buscará conservar su lugar en la máxima categoría, mientras que Lomas y Takurú intentarán conseguir el ascenso desde la divisional B. En posadas, el conjunto Azurro hará de local buscando mantenerse en la lead del rugby regional cuando reciba al camaleón desde las 16.15 en lo que se espera sea un partidazo. Cabe recordar que Capri culminó último en la tabla de posiciones con 12 caídas y tan solo dos victorias, por lo cual deberá enfrentar al mejor conjunto de la zona B del ascenso, Lomas, el cual ganó todos sus partidos. Capri tiene un juego que viene ya con un poquito más de ritmo, con el roce del regional A, así que tenemos que ser respetuosos a la hora que ellos atacan. Y nosotros vamos a confiar puntualmente en el scrum, que confiamos que es una de nuestras armas de obtención muy buenas, y también la defensa, estuvimos trabajando mucho durante el año y vamos a ajustar detalles en defensa ahora. Al momento de atacar, nosotros confiamos en el ataque que tenemos, pero creemos que si ajustamos en defensa y mejoramos un poquito más el line y apostamos al scrum, creo que ahí van a estar las claves del partido. Por su parte, en Formosa, en el mismo horario, Takurú tendrá una misión complicada, pero no imposible, buscando el ascenso, cuando visite a Aguará, el anteúltimo de la zona campeonato. La hormiga terminó como puntero en la zona A, perdiendo solo un encuentro ante Cataratas en Iguazú, y por ende chocará ante el elenco formoseño que tendrá la localía a su favor. Va a ser un partido duro, sabemos que no es fácil, es un rival muy fuerte, juegan juntos hace mucho tiempo. En nuestro equipo estamos confiados con el trabajo que hacemos, con los entrenamientos que venimos haciendo, confiamos en los entrenadores y confiamos mucho en nuestro compañero que tenemos al lado. Tenemos que estar muy fríos mentalmente y dejar todo, porque es un partido que es decisivo, es ganar o ganar.